buenos días amigos como amanecieron en este día domingo 7 8 de mayo ya tengo dos días aquí aquí vamos para la playa para la playa buenos días y bueno guau mira qué chivo es con bastante sí bastante cállese tía pero es una carrera tía es que realiza la función cargaron pagaron pagaron No, 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 no. Miren amigos, vamos a desayunar ahorita, gracias a Dios por nuestros alimentos, que rico, así es, provecho, 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 aquí estamos con toda la familia, provecho mamita, provecho mami, chocolate, ahorita vamos a pedirme un chocolate, amigos, aquí estamos amigos en la playa, ahorita estamos en la playa con mi familia, aquí está mi mamita, dígale hola mis amigos, dígale hola amigos, ahí siempre les saludan y les mandan deseos y todo, dígale gracias, gracias, estás en Buendía, esta es mi madrecita chula, disfrutando con la nieta y todos los nietos, todos mis nietos, ajá, así que ya nos vamos a meter, amigos. Ay, qué rico, está bien rica el agua, bien rica hasta el agua. Ay, mi aceite para un lado, mi abuela, Camila. Ay, mi abuela, 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 mi abuela Aquí andamos disfrutando con las airitas. La Alisson, una treita. Uy, te vas de frente. Bien, bien. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dale, Taylee. Dale, Taylee. Dale, Taylee. Buena. 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 Buena, Taylee. Miren qué chula, mi mami. Ay, puchigamos acá. Bonita, mi madre. Qué bonita, mami. Como nada. Él en serio, mami. Usted es solita. Sí, también. Miren qué chula. Ve. Miren. Él tiene una abuelita como la mía. Preciosa, mi madre. Preciosa, mi madre. Mira, hasta donde llega la bichita. Qué bonito va. Miren, qué rico se ve esto. En las brasas, camitas asadas. Ya está la ropa, ah. Qué rico se ve la rosa. Miren. Ahí está el limón. A ver. Y eso les iba a decir que no habíamos traído el limón. Claro que sí. Aquí tu prima está preparada. Para servirte. Echamos el limoncito y la servita picada. Qué rico. Buen provecho. Provecho. Yo pienso ya los alimentos. Provecho. Provecho, mami. ¿Qué quieres, chumón? Provecho, mami. ¿Quieres? Ay, qué bonita, mi mami. No, no todas, pero pedacito. Sí, mami. Sí, mami. ¿Y está pasándole bien, mami? Sí. Está pasándole bien. Ay, qué rico. Con la nieta. Con todos están allá. En Las Vegas. Yeah. ¡Bravo! Todos presumiendo sus vistas. Pero, ¿qué tal la mía? En la ciudad.